Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, sí, esto es el SAT, digamos, un proyecto privado que hacemos junto a Brian Segovia, que él tiene una estación meteorológica en Ibarlucea, y a su vez también sumamos voluntades de gentes de varias partes del interior del país que se fueron sumando a este proyecto. ¿Y cómo existe? ¿Qué hace? ¿Qué detectan acá? Bueno, nosotros lo que hacemos principalmente es meteorología severa. Seguimos los acontecimientos que pueden poner en riesgo la vida de las personas, o sea, tormentas fuertes o severas, y le hacemos un seguimiento, un seguimiento pormenorizado a través de antenas detectoras de rayos, y marcamos el curso de la tormenta, y vamos avisando por redes sociales, equipos de radio y distintos medios a la población para que tomen los recaudos. Lo hacen con claramente una tecnología que ustedes mismos compran y que después reparten la información en forma gratuita en cadenas de toda la ciudad y la comunidad. Tal cual, tal cual. Se hace todo con recursos propios, con recursos propios, equipos, incluso algunos están hechos por nosotros mismos como el que mide la calidad del aire, y la información es totalmente para toda la población en general. Después hay información un poco más específica que se hace para las instituciones, que ya es mucho más técnica, que a lo mejor a la población en general no les sirve, pero a las instituciones sí, y a esas se las hacemos llegar también. ¿Y lo que vemos acá afuera qué es, Jorge, explicándole a la gente del canal? Bueno, acá tenemos parte de la estación meteorológica, de una de las que tenemos, tenemos varias distribuidas por varios lados, son estaciones meteorológicas automáticas, y lo que tenemos allá arriba es el vigía número 3. Tenemos uno instalado en Ibarlucea, en la cooperativa eléctrica, otra en la Florida Parte Pública, junto con el COEM, y esta es la tercera que tenemos instalada acá en la estación meteorológica. Consta de un sistema GSM, que nosotros por medio de señal le mandamos una orden, y enciende dos sirenas, que suenan durante 10 o 15 segundos, marcando que la tormenta viene en curso hacia esta posición. Es decir, va a alertar a la gente aquí de Barrio Centro, que hay una severa tormenta a punto de llegar aquí. Exactamente, eso es el fin de los vigías. Aparte de las redes sociales, es un refuerzo más para que la persona tome los recaudos para evitar daños y accidentes, porque nosotros nos basamos en la actividad eléctrica porque es la que marca la peligrosidad de una tormenta, de un evento. Y en el mundo, la actividad eléctrica es la que genera mayores cantidades de muertes y lesiones. Y cuando tenemos actividad eléctrica y muy intensa, casi siempre tenemos viento, y a veces tenemos también granizo. Así que es lo que nos marca a nosotros la severidad de una tormenta. Jorge, con la medición de las partículas de aire, me imagino con el tema humo, han estado permanentemente siendo indagados para ver cómo está, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Dio valores demasiado altos, muy altos. Es, digamos, las mediciones que nosotros hacemos, tenemos un protocolo, no lo inventamos nosotros, son escalas internacionales, y estamos muy rebasados, sobre todo cuando el humo viene de las islas, que los valores se elevan muchísimas veces. Incluso cuando no hay mucha cantidad de humo, lo importante es no solamente la medición instantánea, sino la media en las 24 horas, que nosotros consumimos casi 8.000 litros de aire, 8 metros cúbicos de aire por día, y aunque la medición parezca baja, resulta alta por ser la media de todo el día. Así que están aquí permanentemente porque les gusta, les apasiona a ustedes la meteorología. Es una pasión, es una pasión, y bueno, y tenemos, como nuestra pasión también sirve para prevenir, tenemos la obligación moral de transmitirlo y de compartirlo con la comunidad. Bueno, vas a anunciar que mañana cae nieve, como dijeron, algún servicio, algún sitio de Brasil. Bueno, no, no hay, no hay. No, desgraciadamente muchos querríamos hacer un muñeco de nieve, pero no, no, no hay. Hay otros parámetros que no están presentes. Sí va a ser un frío, tampoco va a ser la ola polar más intensa de toda la temporada, ni va a batir récord, por lo que estamos viendo. Sí va a ser frío por debajo de los cero grados. Este viento se va a ir retirando ya esta noche. Vamos a tener tres días, jueves, viernes y parte del sábado, con frío intenso. Luego va a rotar el viento al norte y vamos a tener una leve tendencia a ir subiendo de temperatura. Tampoco, pero lo que sí, en estos días próximos que vienen, son tardes agradables. Esas tardes que nos gustan a todos, bueno, eso es lo que esperamos de acá en adelante, por lo menos tres, cuatro días adelante. ¿Quiénes conforma el Proyecto SAT? Bueno, el Proyecto SAT está Brian Segovia, en Ibarlucea. Bueno, después en Santa Fe está Pablo Lucero, que tiene la parte de Santa Fe. Danilo Dalma, en el norte, en Arrufó. Gerardo, no me puedo acordar del apellido, en Arteaga. Después tenemos Leo Argarañaras, que se sumó en la provincia de La Rioja. Y quien más tenemos, Santiago Breveta, en Santiago del Estero. Y tenemos después, ahora se sumó una mujer de apellido Ojeda, que está replicando con datos nuestros, está tratando de replicarlo en corrientes y en misiones. O sea, de a poquito vamos haciéndolo federal y siempre con el sentido de que sea para todo el mundo, sin distinción. El que necesita nuestros datos, los obtiene. Gracias, Jorge. Felicitaciones. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, un saludo a todos. Jorge Giometti hablaba con nosotros a propósito de este Vigía 3, que es ni más ni menos que un aparato que está alertando la presencia de tormentas, de grandes tormentas, justamente en la región, para que saquemos, desenchufemos. Y decía Bárbaro, tengo todo a pulmón y tenemos el compromiso moral de informarlo. Que es fantástico. El compromiso moral de informar. No ganan guita, sino que, es más, la ponen de su bolsillo. Nosotros tenemos también para transmitir. Que ahí vemos otra vez dentro ya de lo que es el SAT. Así que, no va a haber nieve mañana. Nada que ver, como alguien dijo por ahí, creo que eran portales brasileños, ¿no? O algún servicio meteorológico de Brasil que iba a caer nieve. Sí va a haber temperaturas bajo cero, dijo. Yo no lo había percatado eso cuando hicimos la nota de la mañana. Sí va a haber temperaturas bajo cero. Pero tampoco va a ser la ola polar más intensa. Sino que va a ser bien y mucho frío, pero no tan intenso. Bueno, ahí están los muchachos que también trabajan desde el SAT, Sistema Alerta Temprana en Baygorria. Hay uno en Barlucea y cada vez más en el país. Gente que se apasiona, que tiene este hobby y esta predisposición a leer, hacer la lectura del clima del tiempo. Y tenemos uno aquí casi en la cabeza visible, como es Jorge Giometti, en Granadero Baygorria.